Hola a todos, bienvenidos a UNE Noticias, el informativo oficial de la Alcaldía Mayor de Tunja. Comenzamos con las noticias más importantes, pero les recordamos a todos ustedes utilizar el tapabocas en todo momento. En Tunja comenzó el plan piloto para la reapertura de restaurantes con servicio a la mesa. Esto tendrá como fin la reactivación económica de la ciudad por parte de este sector tan importante. El miércoles inició el plan piloto para los restaurantes autorizados que cumplieron con todos los conceptos sanitarios y protocolos de bioseguridad. Una vez realizado este proceso, hoy ya tenemos siete restaurantes autorizados, seis funcionando a partir de hoy y queremos llegar finalizando esta semana a tener cerca de 50 establecimientos ya en funcionamiento. Durante la convocatoria realizaron la inscripción 70 restaurantes, de los cuales fueron seleccionados 50. Estos estarán operando en Tunja, la capital que nos une, una vez sean verificados en sitio todos los protocolos de bioseguridad. Excelente que se abra este renglón económico en la ciudad. Entre tanto, les contamos que Nelsi Suárez y Johanna Núñez hacen parte de la estrategia Unidos Somos Más de la administración municipal. Ellas se encargan de recorrer la ciudad en búsqueda de personas que se encuentran en completa vulnerabilidad con el fin de hacer entrega de ropa y alimentación. Con esto se busca dignificar el derecho a la vida. Desde la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, mediante la estrategia Unidos Somos Más, trabajamos con habitantes de calle con el propósito de propender por el mejoramiento de su calidad de vida. El día de hoy continuamos entregándoles elementos de vestuario, kits de comida, entre otras situaciones que permiten la garantía y la calidad de vida de nuestros habitantes de calle. Esta es una estrategia que se está llevando acá de manera extramural y también pues mural a través de Casa Refugio, donde también brindamos todas las garantías y cuidados a nuestros habitantes de calle. Con el apoyo de una donación por parte de la empresa Servi Entrega, hemos logrado la entrega de prendas de vestir y botas a los ciudadanos con los que se lleva el proceso de apoyo. Nos ha parecido excelente su programa, excelente, muy bien, se han portado bien con nosotros como seres humanos. Mi Dios los bendiga. Desde la Administración Municipal, a través de Gestión Social y la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, seguiremos desarrollando estrategias para la garantía de sus derechos, ya sea en Casa Refugio o en calle. Gran actividad desarrollada por la Secretaría de la Mujer. Entre tanto, también les contamos a todos ustedes que UNENoticias acompañó a los operativos de control realizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte, enmarcados dentro del Plan Estratégico de Control contra la ilegalidad en el transporte en medio de esta contingencia sanitaria. Gracias a las denuncias ciudadanas, se fortalecen las acciones para la movilidad segura en nuestro territorio. Con el firme propósito de proteger la seguridad, vida e integridad de los usuarios, la Secretaría de Tránsito y Transporte intensifica los operativos de control. Estamos haciendo unos controles en algunos puntos de la ciudad para verificar el seguimiento al transporte ilegal de pasajeros que eventualmente se viene denunciando. Tunja, la capital que nos une, agradece la labor de la ciudadanía a la hora de denunciar esta modalidad y los invita a tomar transporte que esté legalmente constituido, que preste un servicio autorizado y que dé cumplimiento a los requisitos de ley. La invitación se reitera a no utilizar transporte ilegal. Hay riesgos que la gente no prevé, que por supuesto hay que prevenir desde todo punto de vista. Entonces, ese es básicamente el objetivo de los controles, que se adelantan a esta hora y que se adelantarán en todas estas madrugadas y en las noches también para verificar cumplimiento de las medidas. Unidos y con acciones conjuntas, continuaremos brindando seguridad y salvando vidas en nuestro territorio. Y presten atención, el Gremio Cultural es otro de los sectores beneficiados con las ayudas gestionadas por el alcalde de Tunja, Alejandro Fúñeme, quien unidos con DaVivienda hicieron entrega de mercados a 400 familias de la ciudad. La maratónica entrega de ayudas en medio de la contingencia sanitaria se ha logrado gracias a la gestión de la Administración Municipal de Tunja y a la Unión del Banco de Vivienda, quienes se propusieron como meta ayudar al Gremio Cultural de la Ciudad, uno de los más afectados por la emergencia. En el día de hoy estamos haciendo una entrega de unas ayudas que han sido gestionadas por el doctor Luis Alejandro Fúñeme González, alcalde de la ciudad, a través del Banco de Vivienda. Hoy vamos a tener a cerca de 400 personas que se van a beneficiar tanto del sector cultura como del sector turismo. Son artistas, gestores, creadores culturales y personas que elaboran en los diferentes asuntos de la cadena de valor del turismo, quienes se van a ver beneficiados con estas ayudas. Esta sería la segunda ayuda que recibe el Gremio Cultural de la Ciudad, entre los que se encuentran artistas plásticos, escultores, pintores, actores y artesanos, quienes agradecieron por no olvidarlos en medio de la situación por la que pasa el país. Muchísimas gracias por el aporte, se valora mucho. Esta ayuda, pues la verdad me parece una ayuda muy buena porque ahorita hay personas pasando mucha necesidad por la situación del virus. Hay personas que actualmente no están trabajando, personas que, pues esto es una gran ayuda para alimentar a sus familias. Me encanta la ayuda que está ofreciendo la alcaldía en estos momentos de la pandemia. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se continuará gestionando ayudas humanitarias para seguir ayudando a este sector tan importante de la ciudad. Para la comodidad de los contribuyentes del impuesto predial, continúan los plazos para beneficiarse con los descuentos por su pronto pago. Si usted no ha pagado, no se preocupe, aún está a tiempo. Los propietarios de bienes inmuebles que deben realizar la contribución del impuesto predial 2020 podrán obtener descuentos por pronto pago para los meses de agosto, septiembre y octubre. El alcalde mayor de la ciudad de Tunja, el doctor Alejandro Fulime, ha sancionado el acuerdo municipal que permite que los contribuyentes que tengan deudas con el municipio de Tunja correspondientes al año 2020, lo que tiene que ver con el impuesto predial, puedan pagar en el mes de agosto con el 15% de descuento. Igualmente, en el mes de septiembre tendrá un descuento del 10% y en el mes de octubre un descuento del 5%. El contribuyente podrá pagar una cuota por el 50% de la obligación en el mes de septiembre, 25% en el mes de octubre y 25% en el mes de noviembre, o también el 50% de la obligación en el mes de octubre y 50% en el mes de noviembre para ponerse al día. Los contribuyentes que quieran hacer el pago en cuotas lo podrán hacer a partir del 1 de septiembre del año 2020. Se deben acercar a las oficinas de impuestos ubicadas en el primer piso de la Alcaldía Mayor de Tunja, en donde se les dará la guía para que puedan hacer este pago en las tres cuotas que se ha establecido en el acuerdo municipal. Otro de los plazos que fueron modificados es el tiempo para pagar la segunda cuota del impuesto de industria y comercio, obligación con la que las empresas, fábricas y prestadores de servicio jalonean el crecimiento de nuestra ciudad. Los establecimientos de comercio como droguerías, tiendas, ferreterías, fábricas, prestadores de servicios o que realicen actividades comerciales recibieron un mes más de plazo para el pago el ICA. Informarle a los contribuyentes que tienen obligaciones del impuesto de industria y comercio que debían pagar la segunda cuota del 40% el mes de agosto que la Secretaría de Hacienda ha expedido la resolución número 055 que permite que este pago se haga en el mes de septiembre. La invitación para todos los comerciantes es que se acerquen a las oficinas de la Alcaldía Mayor de Tunja, la oficina de impuestos o que se comuniquen con la Secretaría de Hacienda para poder hacer el pago correspondiente. La resolución puede ser consultada en la página web de la Alcaldía Mayor de Tunja, www.tunja-boyacá.gob.co, en donde el contribuyente encontrará las fechas límites para el pago según el último dígito de su NIT. Hasta aquí toda la información en UNE Noticias. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que Tunja es la capital que nos une. Soy responsable y por eso uso el tapabocas todo el tiempo. Hasta la próxima. Tunja, la capital que nos une.